... Honorable Consejo Deliberante con Graciela Chari, muy buenas tardes. Bueno, el motivo de este acto que se va a llevar a cabo en contados instantes esta tarde de viernes. Bueno, buenas tardes. Es el acto de población de grados donde despedimos a los egresados desde el año 93 al año 95. En total 135 egresados. De las carreras, Magisterio Especializado en Educación Inicial, Magisterio Especializado en Educación Primaria, Capacitación Nivel 1 y Supervisión Nivel 2. Se cierra un buen año, ¿no? Sí, un buen año. O sea, un buen año, un buen ciclo para todos estos años que les corresponde el acto. Sí, se cierra un buen año y yo pienso que también estamos en víspera de un año totalmente distinto con una reforma educativa que se prevé ya, de hecho ya lo estamos preparando, la capacitación de los docentes, por ejemplo, del séptimo grado y bueno, y vendrán otras capacitaciones posiblemente. Algar de las transformaciones, ¿qué se puede adelantar por parte de la Escuela Nº 67 para el año 96? Bueno, lo que se puede adelantar es no sólo del Instituto Nº 67, sino que en forma conjunta con el Instituto 132, o sea la Escuela Normal Nacional Superior, estamos preparando un equipo de capacitación para comenzar la capacitación de los maestros de séptimo grado. Eso es hasta ahora lo que puedo dar ya como definitivo y actual. Después, bueno, supongo que con el tiempo vamos a tener más novedades. Seguramente porque no está todo dicho en lo que se refiere al año que viene, al 96, todavía hay algunas cuantas dudas. Sí, pienso que sí, aún no se ha dicho, Dirección General de Escuela no ha dicho si va a abrir carreras, y bueno, pero se supone que va a haber mucha capacitación. Eso es lo seguro. Bueno, muy bien, entonces quedamos simplemente a la espera de este acto. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por venir. En primer lugar, hacen en su arribo las maestras especializadas en educación especial. Este acto se lleva a cabo en el Salón del Honorable Consejo Deliberante. A continuación, maestras especializadas en educación primaria. A continuación, maestras especializadas. Regresadas de la carrera de capacitación para la función supervisora docente nivel 1 y nivel 2. Regresadas de la carrera para la capacitación docente nivel 1 y nivel 2. Recibimos la reunión de ceremonia acompañada por la directora del Instituto, profesora Graciela Chay. A continuación, como hemos escuchado, la bandera de ceremonias, que es acompañada por la directora del Instituto de Educación número 67, Graciela Chay. En esta oportunidad es su abanderada Felice Sandra Liliana y sus escoltas Baume Clarissa Elena y el embogués Elba Ester. Son abanderadas del ciclo básico común Aristi Olga y escoltas Pereira Silvina y Ferraro Viviana. Recibimos a la bandera de ceremonias de la Escuela Normal Superior. A continuación, bandera de ceremonias de la Escuela Normal Superior, también presente en este acto en el Salón del Honorable Consejo Deliberante. Entonaremos el himno nacional argentino. de la Dirección de Educación Superior que dice UNIN, 2 de noviembre de 1995. Señora Directora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnico número 67, profesora Graciela Chay. La señora Inspectora Jefe de Educación Superior, profesora Ana María del Carmen Diorio, felicita a la señora Directora y, a través de ella, a este nuevo grupo de egresados de ese prestigioso instituto. Diversas ocupaciones impiden su asistencia a tan emotivo acto, pero quiere estar presente a través de estas líneas, recordándoles que educar no es hacer al otro a tu imagen y semejanza. De la Inspección de Enseñanza, de la Dirección de Educación Superior, que dice, salto 3 de noviembre de 1995. A la señora Directora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnico, en este día tan especial para la institución, que brinda a la comunidad de Chacabuco un nuevo grupo de formación docente y técnica número 126, donde soy profesora, me impiden estar con ustedes. Los acompaño espiritualmente con... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!